El testimonio de aquellas personas que han visto la obra de Jesús en sus vidas. Estas son Experiencias en Expreso Online. Ahora son las nueve de la mañana, nueve minutos, y saludamos a todos los oyentes que a esta hora se conectan con el Expreso Online de Desafío Radio, que además han estado pendientes para esta visita especial que tenemos para el día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Él nos acompaña, él viene desde Puerto Rico. Él es el pastor Alex Castro, que es el autor del libro Fuerzas para Concebir. ¿Lo dije bien? Dios le bendiga. Un placer conocerte. Sí, mi nombre es Alex Castro. Resido en Orlando, Florida. Soy original de Puerto Rico. Y nos sentimos agradecidos del Señor de estar acá en la tierra de bendición. Gracias, pastor. Amén. Bueno, pastor, para contextualizarlo, le compartimos que acá en el Expreso Online nos gusta preguntar muchísimas cosas. Nos gusta conocer lo que ha sido todo el proceso que ha tenido el Señor con la vida de nuestros invitados. Y es importante porque justamente todo ese proceso por el que nos ha permitido ir el Señor y caminar el Señor, ha permitido que se forme un fruto, que en este caso son sus escritos. En este caso, el libro que se promociona el día de hoy. Bueno, pastor, iniciemos así desde el comienzo. Usted es de Puerto Rico. ¿Cuántos hermanos, pastor, o hijo único? No, soy el menor de cuatro hermanos. Conocí al Señor en Orlando, Florida. Mi papá era ingeniero y decidió mudar la familia a Orlando. ¿Más o menos a qué edad? A los 18 años. Ah, ya estaba grande. Sí, sí, sí. Estaba perdido en el mundo con unos amigos que no eran muy buena gente, que digamos. Pero ahí el Señor metió su mano y me rescató de ese ambiente donde yo me encontraba. Bueno, pastor, a propósito de lo que se nos comparte como la parte de la adolescencia, vamos a volvernos un poquitico. Guau, tú me quieres llevar allá. Sí, allá, al comienzo, al comienzo. Bueno, pastor, de lo que usted recuerda de sus hermanos y eso, ¿usted era el consentido de la familia? Siendo el menor, era el consentido de la familia. Mi hermana mayor, para darte una idea, me lleva 12 años. Así que cuando ya yo iba creciendo, pues venía siendo como el hijo de mi hermana. Ok. Solo veo a mi hermana como mi segunda madre. Y todos lo consentían. Y todos me consentían, sí. Era tímido cuando pequeño, bien calladito. Y en el colegio. Era, sí, tímido, tímido, bien calladito. Ya cuando entré en high school, secundaria, ya entré en otra etapa. Y creo que también la influencia de las amistades que tenía, pues me llevo en otro rumbo. Y como te digo, si no hubiera sido por la gracia de Dios, ¿quién sabe dónde yo estaría hoy en día? Bueno, pastor, de lo que usted recuerda, lo que fue en high school, en la secundaria, sus compañeros, ¿qué tipo de acciones pasaban en ese momento? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuáles eran los pasatiempos? No, imagínate. Bueno, como todo joven, nos gustaba el deporte. Vengo de un grupo de gente que, por lo menos en Puerto Rico, se practica mucho el baloncesto. Así que era fanático extremo del baloncesto. Jugaba baloncesto todos los días. Y junto a mis amistades, pero junto también con ese grupo de amistades, pues también había mucha gente que no estaba haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y era, para darte un ejemplo, muchos de esos jóvenes terminaron en drogas. Dos amigos míos cercanos terminaron presos por asesinato. Tuve otros amigos que cayeron vendiendo drogas, cayeron presos. Así que ese es el grupo de gente con que yo me codiaba. Y si en un momento dado, el Señor tocó a mi corazón y comenzó a como a llamarme. Y yo creo que si yo no hubiera escuchado la voz de Dios en ese momento, ¿quién sabe? Yo estaría preso, quizá muerto. Solo Dios sabe. ¿Eso fue en los 18 años o fue antes de...? Digamos en los 16, 17, 18, ya en esa edad, ya estábamos en la calle y saliendo y haciendo cosas que no debíamos, ¿verdad? ¿Y sus papás qué le decían? No, imagínate. Bueno, ellos estaban bastante ajenos a muchas de las cosas que yo hacía. ¿Estaban trabajando? Trabajando. Mi papá pues siguió trabajando en Orlando. Y yo pues iba a la escuela normal y todo. Pero uno pues salía y hacía sus cosas por afuera. Pero siempre dentro de mi casa pues yo tenía un ambiente donde siempre se me daba el consejo. Cuidado con quien te juntas, cuidado con esto. No había una relación con Cristo todavía en ese momento porque yo fui el primero de mi familia en convertirme o aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y a raíz de mi conversión, mis padres vienen al Señor, mi hermana viene al Señor. Y por ahí pues muchos de mis familiares. Pero pues era un ambiente, cuando estaba con mis amistades pues era otra cosa. Y pues lamentablemente algunos conocieron al Señor después de pasar por experiencias terribles como ir a prisión. Pero en mi caso yo creo que Dios me salvó a tiempo. Yo escuché la voz. A veces el Señor nos llama, nos habla, nos inquieta. Y está en nosotros si respondemos a ese llamado. El Espíritu de Dios está buscándonos y tratando de reconciliarnos con Cristo, con el Padre. Pero a veces somos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros decidimos, tenemos la potestad de decidir si lo hacemos o no. Y yo pues en mi caso decidí conocer a Cristo y darle una oportunidad al Señor. Y eso pues cambió mi vida y cambió el rumbo de mi historia. Bueno, eso fue ya en Orlando, Florida. Sí, en Orlando. ¿Y cómo llega el pastor a la iglesia o cómo conoce al Señor? Pues mira, es interesante. Yo, como te digo, me encantaba el baloncesto. Todavía me gusta. Yo soy un fanático del baloncesto. Parece que estoy medio retirado ya. Pero en ese entonces, todas las semanas yo iba a jugar baloncesto y empecé a conocer un tipo de grupo que iba a jugar baloncesto que era diferente a mis amistades. Por ejemplo, para nuestras amistades peleábamos jugando baloncesto. Nos hablábamos mal. O sea, era una cosa terrible. Pero cuando yo veía a este otro grupo jugar baloncesto, ellos se cuidaban, se levantaban, se caían, oraban, no hablaban malo, jugaban en armonía, jugaban en paz. Y empecé a ver algo diferente en ellos que me llamó la atención. En ese momento yo no entendía que era el Cristo en el corazón de ellos. Así que dejé a mis amigos a un lado y me fui a jugar baloncesto con ellos. Y pasó otra cosa interesante. Yo veía televisión y daban un programa de la iglesia donde después terminé viniendo a Cristo y lo daban semanalmente. Y una vez, viendo el programa, escuchando al pastor, me volteé a donde mi mamá y le digo, mami, si alguna vez yo voy a una iglesia, quisiera estar en esa iglesia, quisiera ir a esa iglesia, pues yo lo que no sabía era que estos jóvenes visitaban esa iglesia o eran parte de esa iglesia y que uno de los líderes que estaba junto a ellos jugando era el pastor de juventud. Entonces me invitan a la iglesia un día en la high school y cuando llego a la iglesia, yo digo, oye, pero es que esto se me hace familiar. Yo como que he visto esta iglesia antes, pues lo que yo no sabía, que ya era obra del Señor, era que esa era la iglesia. Y cuando miro, y que los músicos, uno era baterista, uno cantaba, con los que jugaba baloncesto, todos participando del altar y siendo parte del ministerio. Y bueno, seguí visitando hasta que un día decidí entregar mi corazón a Jesús y mi vida nunca ha sido la misma desde ese momento. A propósito, tú dices que fuiste el primero en conocerte al Señor en tu casa. ¿Cuál fue la reacción de las personas con las que vivías, con tu mamá, con tus hermanos? Bueno, yo creo que, fíjate, tuve una bendición tremenda. Mi mamá sí me enseñó el temor de Dios y eso fue algo muy lindo. Mi mamá me enseñó a buscar de Dios y a leer la palabra. Y cuando yo vine a Cristo, ella se alegró mucho, no me puso objeciones, como hay personas que a veces se ponen a pelear con los hijos, etc. Fue todo lo contrario, ella se puso muy contenta. De hecho, creo que ella vio una respuesta a mi situación de si seguía como iba, a donde quién sabe Dios dónde iba a parar. Así que ella lo vio bien y al punto que comenzó a visitar la iglesia conmigo. Y luego pues ella también tomó la decisión de aceptar a Cristo. Luego vino mi papá y mi hermana, que estaba también haciendo y deshaciendo, como decimos. Ella tenía ya un vicio de alcohol, de cigarrillo y estaba viviendo una vida bastante equi, una vida loca, como decimos. Pero el Espíritu de Dios se le revela y le habla y le dice, ¿qué haces aquí? Sal de este lugar. Y ella comenzó de camino a su casa a llorar. Dios se le reveló a ella personal, fue algo especial. Y ella entonces decidió ir a la iglesia y de ahí hasta el sol de hoy, como decimos en Puerto Rico, ella le sirve al Señor y nuestra familia pues ha sido bendecida por el Señor. Bueno, entiendo que el pastor empezó a hacer una serie de estudios y de preparación frente a la palabra del Señor y pues ahora para llevar a cabo este ministerio. ¿Cómo fue ese proceso de estar en esa formación? Pues cuando uno está estudiando no es igual que cuando uno está solamente trabajando, hay más responsabilidades, hay muchas cosas y muchos conocimientos que el Señor, a la luz de la palabra, abre para el entendimiento. ¿Cómo fue esa experiencia para el pastor? Bueno, primeramente yo me muevo a buscar o a estudiar para prepararme para el ministerio a consecuencia de que el Señor me habla a los 18 años, me da una palabra en Jeremías 1.5 y me dice que me levanta como un ministro, como un profeta de Dios. En ese momento yo no entendía lo que era un profeta, yo menos mucho sabía qué había que hacer para prepararse, yo solamente sabía que el Señor me había hablado y que tenía un plan conmigo. Cuando Dios nos habla, yo siempre le digo a la gente que uno va a entrar en un proceso, un proceso de Dios, donde Dios va a comenzar a trabajar con nosotros, con nuestro carácter, con nuestras emociones y también viene la parte de preparación académica. Uno tiene que, si es llamado al ministerio, yo soy de los que creo que te debes de preparar, estudiar y conocer la palabra para que puedas enseñar con propiedad, para que puedas administrar con propiedad. Pero sin embargo, aún teniendo el llamado a los 18 años, yo sabía que los ministros sufrían, que los ministros pasaban por procesos difíciles y pospuse el llamado. Me fui a la gerencia, fui gerente de empresas, viajé por diferentes... ¿Qué tipo de empresas, Pastor? Pues restaurantes, trabajé también en tiendas por departamento, fui gerente de una tienda completa. Luego pasé a ser gerente de... cambié de tipo de trabajo y entré en lo que es colecciones y tenía 16 empleados a mi cargo, un buen salario, bonos mensuales. Y cuando todo parecía que estaba excelentísimo, el señor empezó a confrontarme en cuanto al llamado y que yo tenía que moverme hacia lo que él estaba diciendo que yo debí de haber estado haciendo. Y recuerdo que apliqué para... ¿Cómo se dice? Solicité una nueva posición en la empresa para una posición más gerencial, más alta, con mucho más dinero, mucho más prestigio. Me negaron la posición. Solicité una casa teniendo todos los requisitos, el dinero y todo. Me niegan la casa y no entiendo todavía hasta el día de hoy por qué. Y tuve problemas familiares, situaciones que ocurrieron. Yo decía, ¿qué está pasando? Y un día, desesperado, llamo al pastor. Y el pastor viene a mi casa, me visita, se sienta a la mesa conmigo y me dice, Alex, hasta que no hagas la voluntad de Dios, vas a ser un miserable. Y eso fue como... yo hablo de eso en el libro y digo que es una cachetada con guante blanco. Y tuve que reaccionar y decir, ok, Dios me ha estado llamando, yo sé que Dios me ha estado hablando. Y yo debo de reaccionar y moverme hacia lo que Dios tiene conmigo. Entonces había hablé con mi esposa, le dije, yo creo que es tiempo de que nosotros nos vayamos a estudiar y preparar para el ministerio. En ese momento dejé mi carrera, dejé el salario grande, dejé los bonos, toda la comodidad que teníamos y me fui a estudiar a tiempo completo en la universidad. Estuve un año intenso dentro de la universidad, cogiendo todos los créditos que podía y trabajando, ganándome el mínimo, entrando a mover cajas en un warehouse, ¿cómo se diría? Warehouse, un almacén. Y para personas eso es un cambio radical. No todo el mundo está dispuesto a hacer esos procesos. Pero yo entiendo que para Dios, cuando Dios tiene algo contigo, tú tienes que a veces ser radical en muchas de tus decisiones. Y eso produjo un quebranto. Eso fue un año para nosotros de quebranto, donde nosotros vimos la mano de Dios, ¿verdad? Fue quebranto en el sentido de que no había comodidades. Nos mudamos a un apartamentito bien pequeño. Tenía que estar estudiando, trabajaba hasta noche, tarde, y luego levantarme bien temprano, ya a las seis de la mañana, tenía que estar despierto para comenzar mi primera clase. Y fue un desafío de fe. Pero luego el Señor comenzó a bendecirnos y las cosas mejoraron. Pero una de las cosas que me recuerdo con mucho amor y a veces trae lágrimas a mis ojos es que cuando a veces no había dinero, yo manejaba 45 minutos para ir a la iglesia. A veces no tenía dinero para llegar a la iglesia. Y los domingos, a veces íbamos con el aire. Yo digo el aire de la gasolina, porque ya no tenía el tanque. Estaba en empty, en la E. Y cuando, sí, es tremendo esto. Cuando llegaba a la iglesia, que yo a veces decía que era un milagro que llegaba a la iglesia porque el carro se pudo haber detenido mitad de camino, hermanos de la iglesia venían y me tocaba y me decían, Dios me dijo que te diera esto. Y me daban el dinero, 20 dólares, 30 dólares, que quizá no es mucho dinero, pero para mí eso era todo en ese momento, porque era el dinero que yo necesitaba para llenar el tanque y poder entonces sobrevivir una semana más. Recuerdo que una vez me quedé sin celular, ya no teníamos celular y estábamos desesperados, queríamos saber de la familia. Y llego a la iglesia y un hermano me dice, toma, y me da 20 dólares para gasolina y me da una tarjeta de 200 minutos de teléfono. Y tú dices, eso únicamente es Dios, porque él no sabía que yo no tenía celulares, no sabía lo que yo estaba pasando. Pero el Dios de los cielos, el Dios que nosotros le servimos, sabía eso. Y bueno, vimos la mano de provisión en todo hasta que se cumplió el tiempo y regresé. Luego comencé a trabajar con el pastor en diversas funciones en la iglesia. Me puso a cargo de los grupos familiares o células. Heredé ocho crisis. Y de ocho crisis levantamos 40 grupos el primer año. Luego levantamos 150 grupos en los próximos tres años. Y ya cuando salí a pastorear, que el pastor me comisionó para abrir una obra, pues ya habían más de mil, eran unas mil, mil quinientas personas que nosotros pastoreábamos. Cubríamos el altar, ayudábamos al pastor en coordinación de eventos. Y bueno, en todo lo que el pastor necesitara, pues ahí estábamos para ayudarle y trabajar con él. De hecho, él es el que escribe el prólogo del libro de Fuerzas para Concebir. Y es un pastor que amamos y que también está haciendo una labor excelente allá en Orlando, Florida. Bueno, pastor, a propósito de la parte ya de los escritos, entiendo que creo que esa es la tercera obra que usted realiza. Sí, este es el cuarto libro. La cuarta. Y entonces, ¿cómo empieza ese proceso de empezar a escribir? Eso es un proceso que para mí es admirable porque no todas las personas cuentan con ese de dónde empezar a escribir y de poder hacer este tipo de contenidos. ¿Cómo inicias ese proceso y cómo has venido realizándose este trabajo con ese ministerio? Pues mira, yo creo que primero empieza con un llamado de Dios. Yo creo que nosotros, cuando somos fieles en algo, la Biblia dice, sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré, ¿verdad? Y hay gente que a veces quiere lo grande sin empezar por lo pequeño. Y yo creo que la Biblia nos enseña que cuando Dios tiene algo grande para nosotros, primero nos va a procesar en lo poco. Vamos a ver si eres fiel en lo poco. Vamos a ver si eres fiel limpiando el baño de la iglesia. Vamos a ver si eres fiel barriendo. Vamos a ver si eres fiel pasando un paño en la mesa. Qué sé yo. Hay diferentes cosas de servicio que a veces nosotros, ¿verdad? no queremos hacer porque queremos ya estar en la plataforma. Y Dios dice, no, no, no. Tú tienes que empezar en lo poco. Tú tienes que empezar en las bases de servicio. Entonces Dios te va promoviendo y te va bendiciendo. Te estoy diciendo todo esto para decirte que entonces Dios empieza a añadir dones a nuestra vida. Yo creo que la Biblia dice también que nosotros debemos de orar por los mejores dones. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención fue la escritura. Pero nunca lo había visto como que yo iba a empezar a escribir ni nada por el estilo. Pero sí recuerdo que el Señor comenzó a inquietarme a escribir y a comenzar a plasmar diferentes temas en el libro. Y de ahí nace el primer libro que escribimos que le titulamos Derek Caminando Baja la Soberanía de un Dios Vivo. Derek es la palabra en el original que significa el camino o el proceso de la persona. O sea, todos nosotros vamos a pasar por un camino en la vida. Y hablo de siete caminos en ese libro. Hablo del camino del llamado cuando el cristiano se convierte, ¿verdad? Y qué pasa en ese proceso del llamado. Camino del proceso que uno empieza ahora un caminar con Cristo de la mano y uno empieza a aprender a depender de Él a que ahora no es en mi fuerza a que ahora no es en mi lucha de que ahora yo no puedo gritarle a alguien o defenderme sino que tengo que dejar que Él sea el que me defienda, ¿verdad? Y son esos procesos donde Dios empieza a formar nuestro carácter. Y bueno, hablo de diferentes temas ahí el camino del llamado, el camino del proceso, el camino de la lucha, de la guerra, el camino de la montaña porque a veces ya nosotros cuando crecemos en el Señor queremos entonces escalar porque queremos ver a Dios de una manera sobre mayor y luego finalizamos con el camino de la victoria. Utilizo a Moisés como modelo para hablar de este tema. ¿Y cómo comencé? Bueno, comencé haciendo bosquejos. Le comentaba a nuestros hermanos aquí, a Pedro y a Jimena que comencé haciendo bosquejos. Hago un bosquejo sencillo de acuerdo a lo que el Señor me está dirigiendo a escribir y de ahí pues comienzan a surgir las ideas y a nacer las ideas que uno entonces la va plasmando en el libro. Ok. Eso fue una contestación bastante larga, ¿verdad? No, fue bastante clara. De hecho, creo que fue bastante clara a lo que estábamos esperando. Bueno, Pastor, a propósito de este libro, fuerzas para concebir, ¿cómo nace este libro? ¿Cómo ha venido siendo? ¿Cómo fue el proceso de creación tanto de la escritura como ya lograr ese resultado final y también su contenido? Bueno, Fuerzas para concebir nace de una serie de mensajes. Yo estaba orando en mi lugar secreto y le pedí al Señor que me diera un tema para hablar a la iglesia y surgió una serie sobre el tema de la fe y ahí tenía como unos siete temas que estuve predicando en la iglesia y dentro de esos siete temas estaba uno que se llamó Casi Muerto que suena medio fuerte pero a la misma vez de acuerdo a Hebreos 11 versículo 12 que dice y de uno y ese ya casi muerto nació una gran multitud hablando de Abraham pero también nace este tema de fuerzas para concebir basado en Hebreos 11 versículo 11 donde dice que Sara recibió fuerzas para concebir aún siendo estéril recibió fueras para concebir aún fuera del tiempo de la edad porque era fiel el que lo había prometido entonces ministramos ese tema y fue de gran bendición a la iglesia y luego comencé a predicarlo fuera de la iglesia en iglesias vecinas iglesias hermanas que me invitaban y fue también una gran bendición entonces el Señor comenzó a tratar conmigo y decirme esto es más que simplemente tú traigas un mensaje esto vino de mi boca y yo quiero que tú lleves esto a las naciones y yo quiero que lo hagas un libro entonces de ahí decidimos entonces hacer el bosquejo y comenzar a trabajar en el libro porque el Señor en este tiempo yo entiendo que quiere dar nuevas fuerzas a los ministerios nuevas fuerzas a las iglesias nuevas fuerzas a los individuos en las congregaciones porque a veces sucede que hay personas que pierden el ánimo y pierden el ánimo cuando se tarda mucho la bendición se tarda mucho la promesa o Dios te dijo que iba a ser un ministro pero estás estudiando y han pasado tantas cosas o las finanzas no están o cualquier cosa y uno tiende a desanimarse en esos procesos y o el diablo te susurra y ríndete no lo vas a lograr olvídate de eso olvídate de ese sueño eso es sueño tuyo eso no es sueño de Dios y tantas cosas que a veces vienen a la mente de la persona pero es ahí donde Dios dice no yo tengo un propósito contigo yo tengo un sueño contigo y con cada persona trabajo individualmente y trabajo a corto y a largo plazo sigue adelante persevera no te rindas así que ese es el corazón más o menos del libro ver una mujer como Sara que el esposo Dios le está hablando y le está diciendo te voy a ser una gran multitud te voy a bendecir vas a ser una nación y por el otro lado ella ve su realidad y dice pero yo soy estéril mi realidad es que yo no no puedo engendrar como entonces va a ser esto ah bueno pues será la concubina no no era la concubina eres tú Dios tiene un propósito contigo lo único es que nosotros cuando Dios nos habla tenemos que creerle y entender que va a tomar un tiempo y ese tiempo es un tiempo de maduración un tiempo de desarrollo un tiempo de crecimiento donde el Señor entonces se va a glorificar en nuestra vida y nos va a dar las herramientas que necesitamos para nosotros movernos hacia adelante comprendo Pastor y para las personas que quieran adquirir este libro cómo lo pueden hacer bueno me informan que pronto estará en CLC va a estar en Peregrinos y obviamente en cualquier lugar que yo esté predicando allí estará el libro y también estamos trabajando con otras librerías en Bogotá y en otras áreas de Colombia para que el libro también esté accesible al pueblo así que pronto esté pendiente ya se le estará dando más información sobre el libro bueno a propósito del tiempo que va a estar acá en Bogotá Pastor va a haber alguna ocasión o evento en el cual las personas se puedan acercar y puedan como pues primero conocerlo y también acceder al libro bueno yo he estado ya en diversas congregaciones aquí en Bogotá en otros viajes que he hecho este viaje en lo que me queda del viaje vamos a estar en los medios promoviendo el libro vamos a estar en televisión en otros medios de comunicación no hay nada seguro todavía para estar en ninguna iglesia ahora el viernes ya salgo para Orlando pero regreso en octubre y espero en el Señor que entonces pueda ya estar en algunas iglesias ya locales que ya estamos en conversaciones para estar y bueno y ahí pues pueden venir a escuchar la palabra conocernos y saber un poco más del libro leerlo yo creo que este libro va a ser de gran bendición al pueblo y es un libro que viene de la boca de Dios y yo creo que va a bendecir a la iglesia va a bendecirnos como individuos y nos va a retar nos va a retar a creerle a Dios y a seguir hacia adelante con el propósito que Él tiene con nosotros Amén bueno Pastor a propósito de la web ¿hay alguna forma en que las personas se puedan contactar con usted a través de internet? Sí a través de Twitter Doctor Alex Castro también está a Castro Min es una abreviación para Alex Castro Ministries la página mía personal de web es pastoralescastro.org que también es alexcastroministries.org eso está en inglés y en español en el spanglish ¿verdad? también estamos en Facebook bajo el nombre del ministerio de la iglesia que es Sanando la Tierra Internacional ahí nos puede conseguir a través de Facebook y sanandolatierra.com ahí pues también puede saber sobre la iglesia sobre nosotros en YouTube tenemos un canal Sanando la Tierra ahí hay predicaciones nuestras en nuestra página de web hay mensajes que usted puede download en su computadora quiere comprar el libro online lo puede comprar online y pronto también el libro va a estar en ¿cómo le llaman a esto? ahí se me exhibición se me escapa electrónicamente lo pueden download sí prontamente en ebook esa es la palabra en ebook pronto va a estar también y lo van a poder adquirir también por ese medio ok pastor bueno a propósito para nuestros oyentes estaremos publicando los links de las redes sociales y demás páginas donde ustedes pueden ubicar al pastor Alex y adicionalmente pastor para nuestros invitados siempre cuando vienen nos regalan un desafío nos retan a tomar acciones frente a nuestra relación con el Señor ¿cuál es el desafío que usted nos regala? amén que bueno oye me has hecho unas buenas interesantes preguntas yo quiero retarte en esta mañana a entrar en la presencia del Señor yo creo que una de las cosas que nosotros no podemos darnos el lujo de perder es entrar en el lugar secreto la Biblia dice más tú cuando ores en Mateo 6 versículo 5 más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que ven los secretos y tu padre que ven los secretos te recompensará en público si tú quieres bendición y tú quieres la unción y tú quieres poder y tú quieres lograr multitudes y ver ese sueño que Dios tiene para ti eso comienza en el lugar secreto eso comienza en una relación con Dios eso comienza hablando meditando pasando tiempo con el Señor así que te desafío a que busques su presencia de una manera sobrenatural que escuche su voz aprende a escuchar su voz aprende a esperar en él yo creo que el Señor también en su presencia nos reta a entregar cosas yo enseño a mi iglesia que hay dos cosas que suceden en el lugar secreto una siempre Dios va a demandar algo de ti de tu carácter de tus actitudes de tus emociones sea egoísmo sea vanagloria sea lo que sea algo tú tienes que entregar pero nunca bajarás de la presencia del Señor nunca nunca saldrás de la presencia del Señor sin nada en tu mano el Señor también impartirá en nosotros algo especial de su presencia algo especial de su gloria sea paz sea fortaleza sea dones sea la capacidad de poder lograr cosas mayores de parte de él ahí están las fuerzas para concebir en el tiempo que nosotros pasemos con Dios el Señor impartirá en nosotros fuerzas para concebir para lograr el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros ok pastor muchísimas gracias gracias por ese desafío que usted nos ha regalado en el día de hoy por permitirnos además conocer de su vida del ministerio lo que el Señor ha venido realizando con este ministerio tan bonito y le reiteramos que las puertas de desafío radio están abiertas para conocer lo que vaya pasando con este ministerio y también pues para recibirlos cuando vuelvan en octubre amén muchísimas gracias un saludo a todos los que nos han estado escuchando les amamos en el Señor y recuerda Dios te da fuerzas para concebir el sueño el reto el plan que Dios tiene contigo no hay marcha atrás hay un kairos de Dios hay un tiempo preciso un tiempo oportuno para tu milagro créele a Dios no te rinda sigue adelante y lo vas a abrazar con tus ojos lo vas a abrazar y lo vas a ver con tus ojos Dios te bendiga